Sí, estamos muy contentas por el resultado, obviamente el hecho de que sea un clásico esos juegos que siempre quieres ganar, el hecho de sumar de a tres, nos mentalizamos que era un juego muy importante, también por eso, el que necesitábamos los tres puntos y gracias a Dios nos da el resultado. Sí, para nosotros es súper importante cerrar de la mejor manera, porque eso nos va a hacer llegar en mejor ritmo para lo que es ya la liguilla, sabemos que estos últimos partidos son importantísimos para nosotros, tanto en el resultado y en el funcionamiento, queremos llegar todas en nuestro mejor momento, en nuestro mejor nivel para poder hacer una buena liguilla y claro, asegurar el mejor lugar posible también, creo que eso también es importante para nosotros. Mira, yo la verdad el balance lo veo muy bueno, creo que obviamente cuando sacas hasta un empate para Tigres no le llena o a nosotros no nos llena porque nosotras planteamos un juego o nosotras entrenamos para ganar todos los partidos, pero creo que si haces un balance, en serio, lo que llevamos acá al mando del profe Ramón son dos juegos perdidos en ya casi un año, casi dos torneos, entonces creo que el balance en cuanto a funcionamiento, en cuanto a números es muy bueno, solo que aquí nos exigimos el ganar siempre, entonces por eso a veces no nos gustan esos empates o el hecho de las derrotas, pero creo que el equipo va bien, obviamente como dices a veces tiene uno que estar con eso de las ausencias de selección nacional, pero afortunadamente tenemos un plantel muy vasto y con muchísima calidad, que esté quien esté dentro del campo, el equipo sigue siendo protagonista y sigue jugando bien al fútbol. Sí, desde que llegó la verdad que nos vino muy bien, el equipo lo arropó muy bien, nos gusta mucho su forma de trabajar, su forma de pensar y todo lo que nos transmiten en el día a día, tanto en los entrenamientos y ya a la hora de los juegos y te digo, creo que eso se nota en los resultados, es un equipo sólido, el torneo pasado logramos quedar invictas, desgraciadamente no logramos el campeonato, pero ahorita estamos en la pelea otra vez y creo que eso también es algo de reconocer, tanto el trabajo que hace el cuerpo técnico, como cada una de mis compañeras, que entregan lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido y eso se ve reflejado en los resultados, porque no es fácil el tener al equipo siempre en los primeros lugares y así ha sido desde que inició la liga. Y es de cuenta que al principio hasta yo misma me irritaba un poco con comentarios que escuchaba de fuera, que decía, ¿cómo pueden decir eso si ni siquiera saben cómo es el día a día aquí? Pero ya conforme ha pasado el tiempo, la verdad a veces hasta me da risa ya, creo que se busca siempre como el desestabilizar, creo que a veces el que se ve bien el equipo buscan el cómo agarrar y encontrar algo malo, pero al final creo que vamos por el camino, nosotras tenemos bien puesto nuestro objetivo y trabajamos para eso. Sí, es lo que te digo, creo que al final no podemos estar aclarando todo lo que se dice o estar entrando en diálogos, ¿no? Creo que al final el equipo está bien, el equipo está fuerte y con el objetivo que nos planteamos desde el inicio del torneo, que es estar nuevamente en la final, ¿no? No, pues no he platicado con él sobre el tema directamente, creo que vienen torneos importantes, como dices ahorita, panamericanos del mismo preolímpico del próximo año, pero como te lo he dicho, al final de cuentas creo que lo mío es trabajar en el día a día, mi compromiso lo tengo ahorita aquí con Tigres y si en determinado momento llego a ser considerada para algo con selección nacional, con gusto lo haría y si no seguiría trabajando de la misma manera, ¿no? Dando mi máximo, disfrutando del fútbol y comprometida siempre donde me toque estar aquí o allá, siempre va a ser un orgullo representar a tu país y digo, y si no se da, me toca estar acá, para mí es un orgullo portar la playera de Tigres y el poder entregarme en cada juego acá. No, fíjate que ya no, a mí en lo personal ya no es tanto lo del primer lugar, digo, la temporada pasada terminamos en primer lugar invictas y no pudimos llevarnos el campeonato, obviamente nos gustaría estar ganando siempre, pero creo que al final el objetivo principal pues va a ser el campeonato. Sí, pues un equipo con mucha entrega, ¿no? Creo que se viene la recta final, no nos vamos a guardar nada, vamos a intentar buscar cerrar de la mejor manera, tanto en lo futbolístico queremos llegar en una mejor forma para la liguilla y poder seguirle dando alegrías a esta afición, la verdad que no nos deja, que siempre nos está alentando y que se lo merece. Sí, creo que el fútbol femenil va para arriba no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, no, últimamente ha habido entradas también en otros países que no se habían visto antes, creo que se está volteando a ver mucho el fútbol femenil y en cuanto al crecimiento, yo creo que la liga le está dando mucho a selección nacional, ¿no? El hecho de tener a tantas jugadoras activas que antes quizás era más difícil el poder conformar una concentración y ahorita te das cuenta que hay muchísima calidad y que puede ir muchas personas a representar de buena manera a nuestro país, ¿no? Y en cuanto a los rivales, pues yo siempre he dicho que para crecer siempre te debes de exigir, ¿no? Y qué mejor que el poder estar jugando con ese tipo de equipos que te exigen y que son los que al final nos van a hacer crecer, ¿no? Como equipo y como futbolistas. Sí, pues es algo difícil, ¿no? Porque el tema no es por calidad, digo, creo que las mayores que tenemos acá no está en duda la calidad absolutamente de ninguna y viene esa regla, ¿no? De que desgraciadamente solo pueden ser dos. A mí me encantaría que se abriera, que esto fuera libre, te digo, porque por calidad no lo es. Yo creo que todas las que estamos acá tenemos con qué responder de buena manera en el equipo y pues yo la verdad sí espero que pronto cambie esa regla porque eso también va a hacer que crezca sin duda el nivel de la liga y poder arropar, ¿no? A las generaciones que vienen el poder ayudarlas un poquillo más dentro también de la cancha. ¡Gracias!